¿Fue realmente un villano o simplemente una víctima de las circunstancias? Ned Kelly, el bandido más buscado de Australia, el personaje que podría haber cambiado toda la historia de este país. Era una verdadera amenaza para los nuevos colonizadores, que temían que el pueblo tuviera un líder de la rebelión. Australia fue utilizada como una prisión del imperio británico, y uno de esos prisioneros fue el padre de Ned, un criminal irlandés llamado John Kelly, que fue condenado por robar cerdos. Aprovecharía una gran oportunidad en la conocida fiebre del oro, y aunque no se hizo exactamente rico, ganó suficiente para comprar una granja para él y su familia. Pero llegaría la caída, el dinero comenzó a escasear, y John comenzó a beber más de lo normal, y se vieron obligados a vender sus tierras, y las cosas irían de mal a peor. John falleció en 1866, y su esposa Helen quedó desbastada por la pérdida de su marido. Y Ned, con tan solo 12 años, se convirtió en la cabeza de la familia. A la edad de 15 años, conoció al famoso bandido, conocido como Harry Power, quien tomó al joven bajo su protección, y le enseñó sus primeras lecciones de bandolero. Cometió varios delitos menores, y tuvo sus primeros problemas con la ley. Años después, la banda de Harry fue capturada. Después de este suceso, Ned intentó ser una persona honrada, y tener trabajos normales, y vivir dentro de las reglas. Trabajó como cortador de madera, y en la construcción. Pero llegaría un hecho que cambiaría la vida de los Kelly. Existen dos versiones de los acontecimientos. La del oficial Alexander Fitzpatrick, y la versión de la familia de los Kelly. Voy a empezar con la versión del oficial. Se dirigía a arrestar a Dan Kelly, acusado de robar caballos. Según sus declaraciones, llegó a la residencia, y encontró al acusado, que le permitió que terminara su cena antes de apresar. Pero mientras esperaba pacientemente, apareció Ned, y lo atacó. Y le disparó en uno de sus brazos, mientras que Helen le pegó con una pala, que lo dejó inconsciente. Y después de recuperar la bala de su cuerpo, lo dejaron ir. Cuando llegó a la estación de policía, declaró que Ned le había disparado. Los oficiales percibieron que se encontraba ebrio, pero mismo así le creyeron. La versión de los Kelly fue bastante diferente. El agente habría llegado a su casa sin una orden judicial de captura, y borracho. La situación era tensa, hasta que se salió de control. Cuando Alexander se le insinuó a la hermana de Dan, Kate. En ese mismo momento, Dan comenzó a pelear con el oficial, que sacó un revólver y se disparó solo. Justo en ese momento, entró Ned y ayudó a inmovilizar al oficial. La parte del palazo en la cabeza coincide. El médico que lo inspeccionó, comprobó que olía a alcohol. Y Alexander comentó que se había detenido al regreso, para tomar una copa, para bajar los nervios. No era el testigo más confiable, pero la policía aceptó su declaración. Y la dio como válida, y emitió órdenes de captura para Dan y para Ned. Cuando se enteraron, se dieron a la fuga inmediatamente. Mientras que su madre fue culpada por cómplice de intento de asesinato. Esto hizo enfurecer a los hermanos, que en un futuro cercano, buscarían venganza. Aquí se daría el inicio a la famosa banda de Ned Kelly. Esperaba recaudar el dinero suficiente para apelar a la sentencia de Helen. Hasta que en 1878, la policía encontró el campamento de los fugitivos. Lo que sucedió aquí es de nuevo un asunto controversial e incierto. Básicamente, uno de los agentes pudo escapar, contando la pérdida de sus compañeros. El gobernador de Victoria declaró que los Kelly no tenían ningún tipo de derecho, que podían dispararle en cualquier circunstancia. La pandilla estuvo activa aproximadamente por dos años, y pasaron la mayoría del tiempo escondidos en la selva australiana, dependiendo de amigos que le daban alojamiento y comida. La policía sabía de esta situación, y decidió tomar medidas más duras. Cualquiera que ayudara, diera sustento a alguno de los integrantes, sería encarcelado inmediatamente. En 1879, detuvieron a más de 20 supuestos amigos, que fueron encarcelados sin cargos. Esto surgió un efecto diferente al deseado por las autoridades. En vez de la población querer colaborar con la ley por miedo a represalias, dio una imagen más positiva a los fugitivos. Y más y más personas los empezaron a ver como hombres que luchaban contra las injusticias. Ya no eran simples bandidos. Ahora estaban empezando a ser vistos como grandes amenazas, que inspiraba que el pueblo se levantara contra sus gobernantes. La banda necesitaba dinero, y ya que no podían trabajar y estaban siendo buscados, decidieron robarse alguno que otro banco. Y fue el primero. Y obviamente existen varias versiones. Una de ellas cuenta que el banquero fue muy amable con los ladrones, que bebieron whisky después de vaciar la caja fuerte. El segundo robo fue mucho más ambicioso en su ejecución. La noche anterior tomaron como rehenes a unos agentes, y al día siguiente los bandidos se disfrazaron de policías, y lograron robar el banco sin violencia. Quemaron varios documentos hipotecarios, y hasta tuvieron tiempo de llevar a sus caballos con el herrero local, a que le cambiaran las herraduras. Y pusieron el trabajo en la cuenta de la policía. Y aquí es donde Ned Kelly dejó su famosa carta. Escribió un manuscrito de 56 páginas, en el que denunciaba los abusos de la ley, culpando al agente Fitzpatrick, y pidiendo justicia no solamente por él, sino por todas las familias pobres australianas, que eran víctimas del tiranismo de los conquistadores. Esta carta fue escondida rápidamente, y se dio a la luz varias décadas después. Podría haber sido el inicio de la revolución. La tensión social era cada vez más crítica. Después de los dos robos, las autoridades aumentaron considerablemente la recompensa. Con contribución de los bancos, aumentaron la cifra a 2.000 libras por cabeza, para un total de 8.000 libras por toda la banda. Que eso equivale a casi un millón de dólares estadounidenses actuales. Trajeron una unidad policial nativa de Queensland, que eran expertos en rastrear en el bosque. Y comenzó una competencia con la policía de Victoria. Y al final, el dinero hizo la diferencia. Un amigo de la pandilla se convirtió en informante de la policía. Los fugitivos se sintieron traicionados, y querían su cabeza. Viajaron a donde él vivía. Sabían que la policía estaría allí. Necesitaban una forma de separar a su objetivo del grupo. Secuestraron a su vecino y lo llevaron a la puerta principal. Quien reconoció la voz y abrió la puerta sin dudarlo. En ese momento aparecieron de las sombras y le dispararon en la cabeza. Y huyeron velozmente. La banda sabia que enviarían un mensaje informando de lo sucedido a Melbourne. Quienes mandarían un tren especial lleno de refuerzos. Que pasaría por esta ciudad. Su intención era descarrilar el tren y derrotar a la policía. Para llevar a cabo el plan, secuestraron a trabajadores ferroviarios. Y los obligaron a dañar las vías en un barranco empinado. El plan continuó con la toma de un hotel local. En la que secuestraron a 60 rehenes. Que pasaron el tiempo con música, baile, juegos y bebidas. Cuando Ned se convenció de que estaba rodeado por simpatizantes. Bajó la guardia y contó su plan. Tomás escuchó con atención. Y rápidamente fue a las vías del ferrocarril. Para encontrar en donde habían sido dañadas. Avisó al tiempo al maquinista para que detuviera el tren. La fuerza policial estaba toda con vida. Y sabían el paradero de los fugitivos. Rodearon el lugar. Y la banda vio que su plan había fracasado. Pero no tenían intenciones de rendirse. Y aquí llegaría la parte más cinematográfica de los hechos. Toda la policía afuera del recinto. En sus posiciones. Listos para abrir fuego en cualquier instante. Y se quedarían inmovilizados por unos segundos. No estaban creyendo lo que estaban viendo. Se abrió la puerta del hotel. Y se podían observar unas siluetas aterradoras. La banda había creado unas armaduras antibalas. Con materiales de arada. La policía abrió fuego. El primero en caer fue Joe. Los demás se refugiaron dentro del hotel. Menos Ned Kelly que corrió con dirección hacia el mundo. Con la idea de rodear a la policía. Y aquí llegaría la parte más espectacular del tiroteo. Ned Kelly emergió entre la oscuridad de la niebla. Con su armadura de metal. Enfrentando solo a toda la policía. Cayeron varios agentes en este enfrentamiento. Hasta que se dieron cuenta que las piernas de Ned estaban desprotegidas. Y apuntaron hacia ellas. Y tomó varios disparos hasta que colapsó. Él se rindió y fue capturado vivo. La otra parte de la banda continuaba disparando desde dentro del hotel. Sin ninguna intención de rendirse. Pero decidieron incendiar el lugar. Después encontraron los cuerpos de los bandidos. Que se habían auto envenenados. Ned Kelly fue sentenciado a la horca. En la antigua prisión de Merle. Hubo una masiva campaña. Para obtener un indulto. Pero fueron ignoradas. Incluso en aquel momento su madre aún continuaba en prisión. Y Ned Kelly dejó este mundo en 1880. Al día de hoy se puede ver la armadura original de Ned. En la biblioteca de Melbourne. Que pesa alrededor de 45 kilos. Se puede visitar el pueblo en donde fue capturado. Entre otros puntos más. En donde ocurrieron algunos de los acontecimientos contados. Ned Kelly, héroe o villano. ¿Fue realmente víctima de las circunstancias? Existen opiniones muy diferentes. Muchos lo consideran un revolucionario. Alguien que podría haber cambiado la historia de este país. Liberando a los oprimidos de los conquistadores. Otros afirman que simplemente era un bandido. Un rebelde sin causa. Un inadaptado. Simplemente un asesino. Y Ned Kelly mencionó unas últimas palabras antes de su final. Que fueron. Así es la vida. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Los leo en los comentarios. Y los invito a suscribirse. Si les gusta este tipo de contenido. Así no se pierden una nueva entrega de Seunguilla. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.